Homenaje a las hijas de María Auxiliadora en el 75 aniversario de su llegada a la Roda. La historia de un pueblo se construye a través de los hitos que van marcando las personas y las instituciones que cimientan su pasado para levantar sobre él su presente y su futuro. Este es el caso de la institución educativa más antigua de la Roda, el colegio por el que en casi un siglo se han educado hasta cuatro generaciones de rodenses, un lugar muy especial que desde la primera vez que abrió sus puertas ha tenido vocación de hogar para todos los que hemos pasado por sus aulas, su capilla y su imponente patio. Y si este no fuera ya suficiente motivo para volver nuestra vista a este lugar, pilar de nuestra historia, este año, además, hemos celebrado los 75 años de la llegada de las mujeres que le han dado vida y han vertebrado su historia, las hijas de María Auxiliadora. El colegio abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1922 por iniciativa e impulso de su fundador, el sacerdote diocesano don José Collado Ballesteros, quien desde su llegada a la Roda, en 1920, fue consciente de la necesidad de crear en nuestro pueblo una institución educativa en la que educara a los niños por el día y a los obreros por la noche. Don José era un enamorado de la labor de San Juan Bosco y por ello quiso seguir desde el primer momento su modelo. Para esto, puso desde su fundación al colegio bajo la protección de María Auxiliadora. Consagró las escuelas del Ave María a la misma, nombrando a esta advocación mariana titular de su capilla y colocando una imagen de ella en el altar mayor. Don José que la compraría, debió ser don José el que la compró. Don José Collado era un admirador de don Bosco y como don Bosco es el que propagó la devoción a María Auxiliadora, pues no vinieron sus hijas, pero trajo a la Virgen y puso a María Auxiliadora. Y yo le he oído contar a Sol Emilia Cruz que cantaban las niñas en el colegio una canción a María Auxiliadora. Tras el cierre del colegio, en 1936, y el martirio de don José Collado, ese mismo año, la guerra civil trajo consigo el saqueo de la capilla y la destrucción de la imagen de María Auxiliadora. Y con ello, una etapa de oscuridad que vería la luz en 1943 con la llegada de las hijas de María Auxiliadora. Dice, toma, esta es la mano de un santo que han quemado, le dijo, el chico no sabía de quién era. Y la mujer, que era muy piadosa, guardó la mano. La tenía siempre, no sabía nada de esa mano. Cuando, no tenía más que esa hija, y le dejó la mano a su hija cuando ella se murió, se lo dejó como una reliquia. Y la hija siempre tuvo esa mano guardada, y dice que cuando ella tenía alguna preocupación o algún problema o algo, que cogía la mano, rezaba con la mano cogida, y me entregó la mano. Y al ver la mano, yo la conocí enseguida, digo, esta mano no es del corazón de Jesús, está en la mano de María Auxiliadora, la mano del cetro. De esta manera, la madre, una vez más, había marcado el camino a sus hijas, y con ello marcaría a fuego el comienzo de una etapa maravillosa de la historia de la Roda, que se ha prolongado durante 75 años. Porque eso es una reliquia, que María Auxiliadora nos precede siempre. Antes que nosotros, va María Auxiliadora. En estas siete décadas y media, centenares han sido las salesianas que han pasado por el colegio, dando lo mejor de sí mismas, sembrando a Cristo en la vida de nuestra muy noble y muy leal Villa, ya sea mediante la educación en las aulas, el recreo en oratorio, o en las decenas de apéndices en los que se ha multiplicado la vida salesiana en la Roda. Porque oratorio empezó a haber desde el primer momento, el primer día que ya nos invitaron, y es cuando la ilusión, que nunca habíamos visto unas monjas que corrían y que jugaban y que saltaban con las niñas, eso nos hizo muchísima ilusión y ya nos conquistaron, nos conquistaron. Partiendo de una casa en ruinas, desprovista de lo más básico, de la carencia de los más elementales instrumentos, las salesianas se las ingeniaron para hacer posible lo imposible, llegando a los rincones más insospechados de nuestro pueblo. Pero, sobre todo, a los corazones de tantas personas cuyas vidas han marcado con la tinta indeleble de San Juan Bosco. Pues, si algo han sembrado las salesianas en 75 años, ha sido la máxima de su fundador, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y las clases las empezamos el día de Santa Teresa, el 15 de octubre, empezamos las clases, que no había ni pupitres para todas las clases y escribíamos encima del cabás los primeros días, luego ya se fue todo aquello. El paso de los años propició que aquella casa en ruinas se fuese convirtiendo en una casa grande, en el sentido abierto de la palabra, en un lugar donde se transformaba a las personas sacando lo mejor de ellas, pero no para ellas, sino para todos cuantos las rodeaban y, en definitiva, para la roda. Es por ello que no podemos dejar de destacar que nuestra villa es, gracias a la presencia salesiana, un lugar mejor, un lugar sembrado de los valores de San Juan Bosco y Santa María Mazarelo, que supieron encontrar un nuevo camino para acercar a las personas a Cristo. La primera vocación del colegio Lourdes Quintanilla, pero que es de Barras. La segunda joyó, que es entonces hoy tengo ese orgullo yo de ser la primera hija de María Auxiliadora de la Roda, nativa. Así no podemos celebrar estos 75 años de una manera cualquiera, pues el colegio, el oratorio, hoy denominado Rodilandia, la rocosa, los cooperadores salesianos, la huella indeleble en el barrio de la Goleta, que hoy perdura en el proyecto Cometa, las antiguas montañeras de Santa María, que hoy son el grupo Vidas, la desaparecida coral El Salvador, hoy renacida como el ave fénix, como coral Volver, entre otras muchas actividades y colectivos, son las ramas en las que se ha ido multiplicando el árbol de la familia salesiana. Un árbol vivo y en crecimiento, que con unas raíces bien arraigadas no ha dejado de crecer ni un solo día mirando al cielo, pero cobijando a más y más rodenses. Tras todo lo dicho, podemos hacernos una pequeña idea de lo que ha supuesto la huella de 96 años desde la apertura del colegio o lo que es lo mismo de presencia de María Auxiliadora estando marcados los últimos 75 por la de sus hijas. Sin lugar a dudas, hoy podemos decir que la roda es un lugar mejor gracias a ellas, pues durante este tiempo han sembrado, cultivado y cosechado el mensaje de Cristo. Si tantos jóvenes han encontrado hoy su camino y lo seguirán encontrando, es porque el carisma salesiano del mismo modo impregnará su existencia gracias a unas grandes mujeres que desde 1943 vienen regalando sus vidas en la roda. sea este vídeo un homenaje a ellas que un día le dijeron sí a Cristo y se sintieron herederas de las palabras de San Juan Bosco a Santa María Mazzarello a ti te las confío. El colegio para mí era mi segunda casa y las hermanas eran tan alegres tan entregadas que éramos felices en el colegio. de San Juan Bosco